Bueno hoy en nuestra sección de historias traemos una que se ha cruzado así en mi camino y bueno ha sido interesante me ha gustado la historia tan tan hermosa se cuenta que un hombre un soldado estaba en combate y lo terrible que le ocurrió mientras él estaba en combate es que a causa de una bomba que estalló cerca de él sus ojos salieron dañados completamente y aquel hombre perdió la vista rápidamente le mandaron a casa para que pudiera seguir con su vida ya que claro ciego pues ya no servía para el ejército este hombre imagínense su vida ha cambiado de la noche a la mañana ha sido un cambio de como la noche y el día todo su mundo se viene abajo y entonces él lo que hace es que a pesar de que tiene ahora esa dificultad y sufre mucho por ello pero tiene una familia que alimentar y bueno tiene que hacer algo y entonces él dejó a un lado su terrible problema que tenía y empezó a trabajar con el tema de la artesanía y todo lo que tenía que ver con el trabajo manual y se hizo un hábil un experto empezó él se imaginaba las cosas en la mente y bueno la reflejaba en la arcilla y en principio pues hacía como forma de platos y cuencos y algunos vasos y demás y bueno la la gente de alrededor que le conocía bueno pues le ayudaba siempre contribuyendo comprándole algunos de los inventos que él hacía aparte de eso bueno pues él también solía hacer algunas otras cosas él ya antes se había sido experto con el tema de materiales de hierro y fabricaba cosas ya que en casa tenía tenía un apartado común un garaje lleno completamente de herramientas por las que hacía obras impresionantes resulta que bueno al no tener las condiciones que antes tenía pues bueno la economía empezó a bajar de una manera grande y la calidad de vida de antes de sus hijos pues no era la misma obviamente una tristeza le empezó a invadir cuando él sabía que llegaban el cumpleaños de uno de sus hijos y que no podía nada que que regalarle entonces el cambio esa tristeza por un poco de rabia y decir tengo que sorprender a mi hijo el día de su cumpleaños y días antes que se metió y él hábilmente empezó a diseñar lo que él ya podía diseñar con los ojos cerrados pero en este caso obviamente no hacía falta es que tenía el problema de que se había quedado ciego y con una destreza impresionante él fabricó un telescopio él había tenido muchos cuando era niño le encantaba mirar las estrellas y también los planetas y decidió construir uno a su hijo y regalárselo el día de su cumpleaños el cuando llegó la noche del cumpleaños en la cena y le entregó el regalo él imaginó la gran sonrisa que su hijo había puesto sobre su preciosa cara únicamente podía imaginarlo pero el sonido de su risa era impresionante él con él solamente oír el sonido de la risa ya le era más que suficiente días próximos el pequeño salía todas las noches a mirar las estrellas y luego iba y se lo contaba a su papá y un día se lo llevó al colegio para enseñárselo con orgullo a todos sus compañeros y mostrarles el gran regalo de cumpleaños que él había recibido a lo que sus compañeros estuvieron mirándole y uno de ellos curioso le dijo bueno dónde las comprado porque la verdad es muy bonito en todo el pueblo pues no hay una tienda donde podamos comprar uno como lo has conseguido y este pequeño con un orgullo como el que tiene aquel que habla con verdad y con alegría con un orgullo una sonrisa preciosa en su cara le dijo me lo ha construido mi papá ha sido el regalo de cumpleaños a lo que el otro niño empezó con una carcajada grande porque ya conocían todos sabían lo que le había ocurrido al papá de este pequeño se empezaron a burlar de él y decir cómo es que ha podido construir esto tu papá si tu papá es un ciego por unos momentos el pequeño se agachó la cabeza triste un tanto acongojado por las malas palabras de su compañero hacia él pero rápidamente se repuso levantó su mirada le miró fijamente como quien goza de tener la verdad en sus labios le dijo si es cierto mi papá es ciego pero únicamente está ciego de los ojos ahí dejo esta historia para que penséis